Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescarga. Nuevo récord de contagios diarios por coronavirus. Sanidad ha notificado 20.986 nuevos contagios, casi 8.000 en un día. El número total de contagiados asciende al 1.026.281. Sanidad ha notificado también 155 fallecidos, 570 en los últimos siete días. El número total de fallecidos asciende ya a 34.366. Casado, Blanco, Pablo. No. Sánchez, Pérez, Castejón. Pedro, no. Abascal Conde, Santiago. Sí. Votos a favor de la moción de censura, 52. Votos en contra de la moción de censura, 298. Abstenciones, ninguna. Hola, buenas tardes. El Congreso ha rechazado la moción de censura de Vox. Solo han apoyado sus 52 diputados. El Partido Popular, lo acabamos de ver, ha votado o no. Y Pablo Casado, en una intervención muy dura, ha roto con el partido de Santiago Abascal, que ha reconocido sentirse perplejo por el discurso del líder del PP y le ha acusado de equinistancia. Esta moción no la dispara contra el gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. No es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. Aún sigo perplejo con la equinistancia que usted había desplegado en esta tribuna. Entre el partido y el gobierno que pacta con Bindu y nosotros. Después de escuchar el rechazo del Partido Popular a la moción de censura, Pedro Sánchez ha anunciado que frena su reforma del Poder Judicial y ofrece a Pablo Casado pactarla con él, Macarena Bartolomé. El presidente del gobierno dice que da un paso más y que mueve ficha para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sánchez frena la reforma del CGPJ y le pide a Casado que se siente a negociar. El Partido Popular lo interpreta como una victoria, pero exigen más. Dicen que la reforma tiene que ser retirada, que retiren la reforma y que Podemos quede fuera de la negociación. En cuanto concluya esta votación, aquellos partidos que tenemos responsabilidad de Estado, y a mí no me cabe duda de que el Partido Popular tiene responsabilidad de Estado, sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de nuestra Constitución, en beneficio de nuestra democracia, en beneficio de la ciudadanía que está aquí representada. El vicepresidente Pablo Iglesias, que también ha intervenido, ha calificado de brillante el discurso de Pablo Casado, aunque dice que llega tarde. El líder de Vox ha tenido un áspero cruce de acusaciones con las diputadas de Podemos, que han defendido el feminismo y a las que Santiago Abascal ha llamado figurantes y floreos. Son el proyecto de país de Vox. Alemania, extrema el nivel de alerta por el riesgo de contagios descontrolados. Han sido 11.287 en las últimas 24 horas, casi el doble que hace una semana. Récord también en Italia, con 15.199 casos en un día. Es una cifra nunca alcanzada hasta ahora. Aumentan las restricciones, pero de momento no se plantean un confinamiento generalizado. En Berlín investigan el ataque vandálico contra 63 obras de la isla de los museos. Entre las piezas dañadas con un líquido oleoso hay sarcófagos y otras antigüedades del Pérgamo. Ocurrió el 3 de octubre, pero todavía no se sabe si fue obra de una o de varias personas. Optimismo en el sector turístico de Canarias tras el anuncio de Alemania de que saca a las islas de su lista de destinos de riesgo por el coronavirus. Esa salida se hará efectiva este sábado y ya hay programados 70 vuelos con un total de 13.000 plazas con turistas alemanes para la próxima semana. La noticia supone un balón de oxígeno para el sector turístico cuando está a punto de arrancar su temporada alta. Es una muy buena noticia que debido a la buena o la favorable situación epidemiológica, pues Alemania coloque a Canarias a la lista verde. En las bolsas europeas la sesión ha estado marcada por los altibajos y la indecisión entre los inversores alternando pérdidas y ganancias de poca entidad. A unos minutos del cierre de hoy el IBEX 35 amortigua las pérdidas, se deja un 0,3% y se sitúa al límite de los 6.800 puntos, pero durante la sesión ha llegado a caer el 1,5%. Lo decíamos al comenzar el telediario, el toque de queda vuelve a estar sobre la mesa. Granada podría ser la primera ciudad en aplicarlo. La Junta de Andalucía quiere restringir la movilidad entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Y ya ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se pronuncie sobre si es posible o no tomar esa medida. Natalia Garmendia, la Junta ha anunciado además restricciones de horarios en otras localidades. Sí, Ana, restricciones en Sevilla, Jaén y Córdoba. Los bares cerrarán a las 10 de la noche. Es obligatorio el uso de la mascarilla en estos establecimientos. Solo nos la podemos quitar para comer y para beber. Y obligatorio también el uso de la mascarilla para hacer deporte en Andalucía. Son restricciones que hemos conocido hoy aquí en este Consejo de Gobierno. También esa que dice que Granada pedirá el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana a la espera del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Ejecutivo Autonómico toma estas medidas porque ahora mismo aquí en Andalucía hay 1.675 personas hospitalizadas por COVID-19, 200 de ellas en la UCI. Vamos a ver con la reunión del Consejo Interterritorial de Salud sobre la mesa. Ese plan de alertas para fijar criterios comunes para decidir medidas restrictivas en las comunidades para frenar el coronavirus. Y también la posibilidad de instaurar los toques de queda en Arrosa Berraquero. ¿Qué decisiones se han tomado? Bueno, se ha aprobado el documento que ha presentado el Ministerio de Sanidad para que las comunidades autónomas coordinen su actuación frente al coronavirus. Todas han votado a favor, excepto el País Vasco y la Comunidad de Madrid. Dicen que no habían recibido el texto y que, por tanto, no podían tomar una decisión. En el documento se establecen una serie de indicadores, ocho principales, como el índice de contagios, el número de camas ocupadas o el número de pruebas positivas para establecer la gravedad de la situación en cada región. Conforme a ello, hay una serie de recomendaciones de medidas que se podrían tomar en cada comunidad autónoma, como la limitación de aforos, la reducción del número de personas que se pueden reunir. Esto sería en los niveles más graves. Dicen desde algunas comunidades autónomas que, como se trata de una serie de recomendaciones, y que serían ellas las que tomarían esas decisiones que están de acuerdo con ese documento. Por otro lado, sobre el toque de queda, no se ha tomado ninguna decisión. Es algo que, dicen, van a seguir todavía analizando porque tienen que encontrar una vía jurídica por la que poder desarrollarlo. Tienen que ver si finalmente es necesario aplicar un estado de alarma o no. Mañana, por ejemplo, el ministro Salvador Illa va a Castilla y León, se va a reunir con el presidente de esa comunidad, que es una de las regiones que ha solicitado aplicar el toque de queda, aunque no se aplique en el resto de España. Y en Navarra viven hoy el primer día de confinamiento perimetral de la comunidad. Es el cortafuegos de contagios que ha establecido el gobierno regional para mejorar unas cifras que no dejan de batir récords. Durante 14 días no se puede entrar ni salir sin causa justífica y la hostelería permanecerá cerrada. Forma parte de un grupo de medidas, entre las que se encuentra también, por ejemplo, el cierre completo de todo el sector de la hostelería y la limitación de horarios y aforos en determinadas reuniones. Pero lo curioso de este cierre perimetral de Navarra al que estamos aludiendo es que, como siempre, lógicamente solo pueden entrar y salir las personas que tengan un motivo concreto, que son los convencionales, motivos laborales, motivos médicos, motivos de estudios o de cuidado de personas mayores, niños o minusválidos. Pero, curiosamente, Navarra puede cerrar, tiene competencias para hacerlo, todas las carreteras que la comunican con Ipúzcoa, con Álava, con La Rioja, con Zaragoza y con Huesca, pero no así con la frontera francesa. Y Navarra tiene 140 kilómetros de frontera con Francia, 10 pasos fronterizos y por ahí, en principio, hoy se puede entrar y salir. Primeras horas del confinamiento y así es como han amanecido las calles de Pamplona. La auténtica tristeza. La gente, además, creo que va triste por la calle. Navarra se blinda por el riesgo de colapso del sistema sanitario. Desde hoy, no se puede entrar ni salir de la comunidad foral salvo por causa justificada. Y, además, están cerrados bares y restaurantes. Me parece bien. Es que es lo que hay que hacer. Algo hay que hacer. Es lo único que te puedo decir. No sé qué, porque creo que no lo sabe nadie, pero lo cierto es que estamos fatal. El gobierno de Navarra dice que ha tomado medidas contundentes dirigidas a las causas principales de los brotes, que son las relaciones familiares y sociales, aunque estas medidas asustan a los sectores afectados. Yo diría miedo porque no sabemos cuál es nuestro rumbo. Como esto siga así, creo que el comercio tendremos que cerrar. Y no sabemos qué hacer. Hay quien se ha reinventado de la noche a la mañana en este bar. La dueña ha empezado a hacer bocadillos y pinchos para llevar. Los repartidores me inspiraron que no tenían un sitio donde echar un bocadillo. De momento, a la espera de que se aplane la curva, ese bocadillo, el café o el vino habrá que tomarlo en la calle. Y en el País Vasco la justicia rechaza que se limite a seis personas las reuniones tanto en espacios públicos como privados. Según los jueces, esta medida planteada por el gobierno autonómico carece de cobertura legal, ya que vulnera el derecho fundamental de reunión sin que haya una ley que habilite para ello. El gobierno de Urcullu acata pero no comparte el auto y pide a la ciudadanía que voluntariamente adopte la restricción que han rechazado los jueces.